Saludos a todos, mi nombre es Guillermo Silva, soy encargado del entorno virtual de aprendizaje para la escuela de nutrición y participo y colaboro con el equipo de este curso de introducción al control y prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud en esta segunda edición de este año 2017. Estamos haciendo este vídeo introductorio para que ustedes de alguna manera puedan ingresar al entorno virtual de aprendizaje del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, puedan crearse un usuario en el mismo, aquellos que no lo tienen, y puedan ingresar al curso de esta segunda edición. Para ingresar al EVA del Instituto de Higiene, abrimos un navegador de internet, cualquiera tengamos en la máquina, sea Internet Explorer, sea Mozilla o sea Google Chrome, y lo que hacemos es digitamos la siguiente dirección eva.higiene.edu.uy Entonces, eva.higiene.edu.uy, como está arriba, y ustedes lo ven, y ahí vamos a acceder a lo que es el entorno virtual de aprendizaje del Instituto de Higiene. Allí vamos a crear un usuario, aquellos que no tengan, aquellas personas que ya tengan usuario creado, simplemente hacen clic en acceder, aquí arriba a la derecha, donde está la manito, y con su usuario y su contraseña, vamos a dirigirnos en un ratito a lo que es el curso. Aquellos que no tengan usuario, hacen clic en acceder, y aquí donde dice registrarse como usuario, van a poner crear una nueva cuenta. Les va a poner un nombre de usuario, que es obligatorio. Ahí ustedes van a colocar un nombre de usuario cualquiera, que puede ser la primera letra de su nombre y el apellido, por ejemplo. Y luego van a hacer clic aquí, y van a insertar una contraseña. Esa contraseña, como les dice, arriba debe tener al menos ocho caracteres, al menos un dígito, al menos una minúscula, al menos una mayúscula, y al menos un carácter no alfanumérico, como ser asterisco, guión medio, o, por ejemplo, en este caso, numeral. Puede ser también un arroba. Entonces, esa contraseña que ustedes van a digitar ahí, debe ser de esas características. Luego van a colocar el correo electrónico que ustedes van a asociar a esta cuenta, su nombre, su apellido, la ciudad, van a seleccionar el país, y van a crear la cuenta. Una vez que ustedes crean la cuenta, les va a llegar un correo electrónico a el mail que ustedes digitaron allí, y en ese correo electrónico deben dar de alta, van a recibir un link, y van a dar de alta al usuario. Una vez que ustedes dan de alta a ese usuario, ahí ya podemos ingresar al curso de las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Cómo vamos a acceder a ese curso? De la siguiente manera. Ustedes van a colocar acceder con el usuario que recién crearon. Aquí ya están mis datos colocados. Van a colocar el nombre de usuario, en este caso, Gsilbalmío, la contraseña, y van a dar clic en acceder. Luego nos vamos a dirigir a donde dice cursos, a donde dice unidad de educación permanente, y el último curso allí es infecciones asociadas a la atención en la salud. En este curso van a tener una contraseña, que es, en este caso, va a ser la contraseña infecciones, con I mayúscula, 2017. Infecciones, con I mayúscula, 2017. Y ustedes, una vez que colocan esa contraseña de matriculación, ahí en el campo donde les permite colocar esa contraseña, que ustedes lo van a ver en la pantalla, van a hacer clic en matricularse y van a poder ingresar a este curso que ustedes ven aquí en la pantalla. El curso está distribuido en ocho módulos, más el módulo de evaluación. El módulo cero, como ustedes ven, se posiciona arriba, aparece una manito, y ustedes van a ingresar a ese módulo, donde van a tener la presentación del curso, el pretest que deben hacer, el foro donde ustedes deben presentarse, y el foro novedades, donde los docentes allí le informarán sobre las diferentes temas o diferentes cambios que puede haber a lo largo de este curso. Así vamos a ir módulo por módulo, ingresando, y bueno, cualquier dificultad que ustedes tengan, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma, o también se pueden comunicar a mi mail, que es gsilva.nutricion.edu.uy gsilva.nutricion.edu.uy Entonces, les damos la bienvenida, y esperamos que este curso sea realmente de su agrado. Van a ver que hay diferentes materiales, hay materiales gráficos, hay materiales en video, hay test de evaluaciones, de todo un poquito van a poder encontrar en este curso de introducción al control y prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Nuevamente le damos la bienvenida, y esperemos que sea realmente fructífero para todos ustedes.